Radio La Inolvidable Radio La Inolvidable, tus mejores recuerdos Todos tus recuerdos están presentes Tú lo escuchas por todo el Perú La Inolvidable, tus mejores recuerdos La Inolvidable, recordar es volver a vivir Llora mi corazón y mi alma no resiste Y es porque te fuiste sin motivo y sin razón Y una explicación me diste y ahora pides mi perdón Y de qué manera te perdono yo Si no eres sincera con mi corazón Y aunque yo te quiero, todo terminó Quiero que comprendas, vete que es mejor Yo no te perdono, vete que es mucho mejor En la vida hay muchos males Y tú sabes cosa buena que el mío es el peor Yo no te perdono, vete que es mucho mejor Que yo te digo, jugaste con mi cariño Y destrozaste mi corazón, mujer Yo no te perdono, vete que es mucho mejor Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo Estás escuchando Fiesta Latina Fiesta Latina, ya empezó Tantos buenos momentos Porque recordar es volver a vivir Estás escuchando Radio La Inolvidable Tu música del recuerdo Yo no te perdono, vete que es mucho mejor Y mi hermano resiste Y es que tú te fuiste sin ninguna razón Yo no te perdono, vete que es mucho mejor Tú fuiste mala conmigo Y en eso tengo razón Yo no te perdono, vete que es mucho mejor Por eso no te perdono, mujer Vete que es mucho mejor Oye, cosa buena que te perdone Dios Vete que es mucho mejor Y al que le caiga el sello Que se lo ponga Vete que es mucho mejor 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 Hoy vienes arrepentida Implorando mi perdón No te lo daré, no Yo no te perdono Vete que es mucho mejor No quiero nada contigo No quiero nada contigo Adiós, vete que es mucho mejor Yo no te perdono Vete que es mucho mejor Vete que es mucho mejor Lo inolvidable Recordar es volver a vivir Todos tus recuerdos Están presentes Tú la escuchas por todoynnés Lo inolvidable ¿Tus mejores recuerdos? Lo inolvidable Recordar es volver a vivir ¡Suscríbete al canal!